Asholotl es un portal, un sistema web, en donde se pueden consultar una gran cantidad de documentos que tienen traducciones español al náhuatl de diferentes épocas y de diferentes fuentes. El cual está disponible en la página corpus.unam.mx diagonal asholotl. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede hacer uso de este sistema de recuperación de la información. Y este repositorio es importante porque es el inicio o puede dar pie para hacer sistemas de traducción automática o extracción de léxico bilingüe, que sería creación automática de diccionarios. Actualmente contamos con más de un millón 500 mil palabras, las cuales están distribuidas en más de 23 mil párrafos aproximadamente. La materia prima serían traducciones que han hecho personas durante cientos de años y estas traducciones que puedan servir para alimentar estos sistemas. Dado que este proyecto se tuvo que empezar desde cero, pues el primer paso fue buscar estos textos de esta naturaleza paralela. Entonces, pues no nos limitamos en la búsqueda a ningún tipo de náhuatl. Bueno, el corpus actualmente tiene un poco más de 30 fuentes, es decir, 30 libros distintos. Hay de todo también, por ejemplo, hay de teatro, hay como crónicas, hay inclusive recetarios, hay cuentos, hay también para libros como para aprender náhuatl. O sea, la temática es así muy, muy, muy variada. Ustedes pueden ir a la página, encontrarán una pestaña que dice proyecto y ahí encontrarán una opción que dice búsquedas. Ahí tendrán la opción de buscar palabras y párrafos o fragmentos de oraciones, tanto en español como en náhuatl. Y además, más allá del acervo lingüístico, cultural que esto puede constituir, lo que nosotros, o lo que a mí me interesa como proyecto doctoral y que queremos impulsar, es que este repositorio sirva para la generación de tecnologías de lenguaje. Pero los invito a que se den una vuelta por Asholotl y hagan consultas, empiecen a usarlo, y cualquier sugerencia nos las pueden hacer llegar al Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM. ¡Gracias!